Intercambiar experiencias, acercarse al mundo de los procesos culturales desde las miradas de quienes los rectoran fueron objetivos fundamentales de este activo que devino primero de su tipo en la provincia suroriental de Granma. No solo fue un encuentro para diagnosticar las falencias que tenemos sino un encuentro también propositivo, constructivo que salió de parte de ellos muchas de las acciones que podemos emprender y ya determinamos como uno de los primerísimos acuerdos en seis meses estarnos viendo nuevamente para ver qué hemos avanzado, en qué nos hemos estancado y cuáles son las cosas que todavía nos quedan por hacer. En el encuentro desarrollado en el municipio Granmense de Guisa se analizaron temas relacionados con autosuperación, trabajo intersectorial e idoneidad para ocupar puestos directivos. Desde este instante, en este encuentro, estamos hermanados, estamos estrechando los vínculos estamos aportando y estamos sintiendo que la cultura, como bien lo decía el apóstol es la espada y es el escudo de la nación. Es un encuentro que debía hacerse de forma sistemática es algo que los jóvenes que vamos surgiendo en este campo de la dirección desde el sectorial de cultura agradecemos mucho porque nos forma, nos une, nos ayuda a conocer, a proponernos metas. Y por lo menos a mí que llevo este frente que se relaciona con todo, tiene que ver con todas las aristas me brinda conocimientos, conocimientos de todas las instituciones, de cómo trabaja cada uno en sus instituciones y poder hacer mejor mi trabajo. Una visita al monumento que honra la memoria de Braulio Coronú y la batalla de Guisa de vino colofón de la cita que incluyó también en su programa un recorrido por el Jardín Botánico Cupainicú. El próximo intercambio con quienes conforman la reserva de cuadros en el sector cultural granmense está pactado para octubre venidero. Jaqueline Pérez, en directo. Gracias.